Le informaron al compañero Vázquez Panameño que iban a proceder a detenerlo por haber compartido unas imágenes en un grupo de WhatsApp cerrado, un grupo de WhatsApp cerrado de policías. Eran imágenes de compañeros agentes que un par de días antes habían mostrado un descontento por tanto día de suspensión de licencia. El compañero Vázquez Panameño, dirigente del Movimiento de Trabajadores de la Policía y fundador, con 27 años de servicio y 25 años de experiencia en el área de investigaciones, compartió las imágenes y a raíz de eso le han atribuido el delito de apología. El Movimiento de Trabajadores de la Policía denunció en conferencia de prensa la captura arbitraria del agente Jorge Alberto Vázquez Panameño, quien es fundador del movimiento y fue capturado en horas de la tarde del viernes 10 de junio. Ellos aseguran que esto se trata de una persecución política que pone en riesgo la vida del detenido. Si ellos con este actuar perjudican la salud del compañero, los hacemos responsables desde allá. Hacemos responsables a las autoridades de la policía, al director Mauricio Arreaza Chicas. Vázquez Panameño es una persona con enfermedades crónicas. Él está medicado de manera permanente porque él tiene un cuadro de trombosis, presión alta, tiene desgaste de cartílagos en la columna y en las rodillas. Es una persona que tiene que estar medicada todo el tiempo. A la denuncia pública también se sumaron líderes de otros sindicatos. Como miembro de la central sindical independiente, advertimos y condenamos este tipo de acciones que se están dando por parte del gobierno del presidente de la república, Nayib Bukele, y le exigimos que cese este tipo de actos cobardes. No vamos a permitir que sigan atropellando a nuestros líderes sindicales, a nuestros luchadores sociales. Vamos a responder, vamos a tener que tomar las armas si es posible. Los representantes piden a las instituciones nacionales e internacionales que velan por los derechos humanos prestar atención a su situación y a la de muchos otros salvadoreños capturados de manera arbitraria durante el régimen de excepción.